Hola a todos, hoy voy a haceros una ensalada de navidad. En realidad es una ensalada de naranja que nos enseñó mi padre, mi hermana y a mí y que en mi casa la hacemos las mañanas de navidad para desayunar. Los ingredientes son muy sencillos. Son para 4 personas 6 naranjas, 4 huevos cocidos, un poquito de sal, un poquito de azúcar, aceite de oliva y muy importante el pan, porque lo mejor de esta ensalada es la salsa que queda al final en la que hay que mojar pan. Lo primero que tenemos que hacer es partir los culos de la naranja para hacer una base y pelarla tratando de quitar la mayor parte de blanco, porque el blanco lo que nos hace es dar amargo, no nos da sabor. ¿Veis? Una vez que ya tenemos bien pelada la naranja, la tenemos que partir a cuadraditos. ¿Veis? Ese tamañito. Pues así tenemos que hacer con todas las naranjas. ¿Veis? Ese tamañito. Pues así tenemos que hacer con todas las naranjas. Cuando ya tenemos toda la naranja picada, lo siguiente que vamos a hacer es partir los huevos. También a cuadraditos. ¿Veis? Más o menos este tamaño. Bueno, ya tenemos todos los huevos picados. Y lo que nos queda para hacer es aléñar ensalada. Como os he dicho, un poquito de sal. Un poquito. Un poco de azúcar. El azúcar va a depender de la acidez de las naranjas. Entonces le echáis un poco. Aceite de oliva. Y nada más. A moverlo. Antes de servirlo, lo probáis. Porque como os he dicho, si las naranjas son muy ácidas, a lo mejor tenéis que echar un poquito más de azúcar. Tengo que ir con cuidado, si se mete todo bien. Y ya tenemos lista nuestra ensalada de navidad. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra ensalada de navidad o ensalada de naranja. Como os he dicho antes, imprescindible el pan. Porque lo mejor de esta ensalada está aquí abajo. En la salsita que queda. ¿Veis? Bueno, esta ensalada se la quiero dedicar a mi padre. Que fue el que me enseñó a hacerla. Y os recomiendo, de verdad, que la probéis. Porque está fantástica. Bueno, ya sabéis. Suscribiros a mi canal. Compartidme en Facebook. Y hacedme vuestros comentarios. Hasta pronto. Estaba buenísimo. ¡Mu! ¡Mu!